El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludó a Quique Bravo y este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Empezamos con la palabra barbarie. Según la RAE, barbarie es falta de cultura o civilidad. También barbarie es fiereza, crueldad. El alumno, un escolar de 13 años llamado David Chipana me ha dado una serie de palabras muy hinchas del significado de las palabras y me ha pedido que exprese algunas. Por ejemplo, acuyá. ¿Existe acuyá? Claro que sí. Con doble L, acuyá, significa allá o más allá en contraposición a adverbios demostrativos de cercanía como aquí o acá y también a los de lejanía como allí o allá cuyo significado puede intensificar. Así que sí existe la palabra acuyá. También me pidió la palabra carnaza. ¿Qué significa? Cara de las pieles que ha estado en contacto con la carne y opuesta a la flor. También carnaza, con Z al final, es carnada, cebo. En términos coloquiales, carnaza es, dice la RAE, en una persona abundancia de carnes. Y en la cuarta acepción, en términos despectivos, es víctima inocente que carga sobre sí el riesgo o el daño que incumbe a otro. Significado de la palabra apear, tiene varias acepciones. Apear es desmontar o bajar a alguien de una caballería, de un carruaje o de un automóvil. Apear también es maniatar a una caballería para que no se escape. Apear también es calzar algún coche o carro arrimando a la rueda una piedra o leño para que no ruede. Apear también es reconocer, señalar o deslindar una o varias fincas, y especialmente las que están sujetas a determinado censo, foro u otro derecho real. Además, apear es cortar un árbol por el pie y derribarlo. En su sexta acepción, apear es sortear, superar, vencer alguna dificultad o cosa muy ardua. También es, en términos coloquiales, apear, disuadir a alguien de sus opiniones, ideas, creencias o suposiciones. Además, también es, en términos arquitectónicos, apear, sostener provisionalmente con armazones, maderos o fábricas el todo o parte de algún edificio, construcción o terreno. También es, apear, bajar de su sitio alguna cosa como las piezas de un retablo o de una portada. Dice la RAE, en términos coloquiales en Honduras, apear es matar a alguien. Y también dice que en Cuba, Ecuador y Honduras, apear es tomar las viandas con la mano, prescindiendo del cubierto. ¿Qué le parece? Significado ahora de la palabra cardar. Cardar es preparar con la carda una materia textil para el hilado. Cardar también es sacar suavemente el pelo con la carda a los paños, felpas u otros tejidos. Cardar también es peinar o cepillar el pelo desde la punta hasta la raíz, a fin de que al alisar ligeramente su superficie, quede hueco. ¿Qué significa entonces carda? Carda es acción y efecto de cardar. Carda también es cabeza terminal del tallo de la cardencha, utilizada para sacar el pelo a los paños y felpas. Además, carda es especie de cepillo con púas de alambre usado en la industria textil para limpiar y separar unas fibras de otras. También carda es amonestación o reprensión. Esta palabra me la han pedido varias veces, ahora la ponemos acá en el significado. ¿Qué significa? Aguaitar. No es aguaitar como normalmente lo utilizamos, es aguaitar. Aguaitar es cuidar, guardar. También aguaitar es acechar, aguardar cautelosamente. Aguaitar es también mirar, ver. Aguaitar en su cuarta sección es atisbar, espiar. Dice la RAE que en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, aguaitar es aguardar, esperar. Finalmente, ¿qué significa la palabra acechar? Acechar es observar, aguardar cautelosamente con algún propósito. Este fue el significado de las palabras aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Deje sus comentarios, deje sus sugerencias, deje sus palabras, suscríbase y comparte este video si le gustó. Chau. El significado de las palabras.